A partir del 1 de febrero, en el ámbito de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, esto tiene que ver directamente con el impacto de las fluididades del tránsito y por supuesto que va a repercutir en mejor calidad y mejor seguridad en materia de seguridad vial. Se trata de un plan que se llama Hora Pico sin Camiones. Vuelvo a repetir, se trata de un plan que se llama Hora Pico sin Camiones. Este plan desestimula el ingreso y egreso de camiones de gran porte, es decir, aquellos que están contemplados en las categorías 5, 6 y 7 de los peajes, en los horarios pico y fomenta su circulación en los horarios valle, horario o horas no pico. ¿Cómo va a funcionar? Aquellos camiones que ingresen por los principales accesos de la ciudad entre 7 y 10 de la mañana o que salgan de la Ciudad de Buenos Aires entre 17 y 20 horas, como así también ingresen los domingos a la Ciudad de Buenos Aires entre 17 y 20 horas, deberán abonar no solamente el valor actual del peaje, sino 185 pesos adicionales por cada puesto de peaje. Está claro, no solamente deberán abonar el valor actual del peaje, sino 185 pesos adicionales por puesto de peaje. Los accesos alcanzados por esta medida son acceso norte, ramales Campana, Tigre y Pilar. Acceso Oeste, Autopista Richeri. También quiero decirles que me he comunicado con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y ya me informó que adherirá a la medida para la autopista La Plata-Buenos Aires. También hice lo propio con el jefe de la ciudad de Buenos Aires, quien también me manifestó su beneplácito con la medida y su adhesión a la red de autopistas de la capital federal, ILIA, 25 de Mayo, Perito Moreno y Dele Piani. Hemos establecido algunos beneficios vinculados a la Administración General de Puertos, como así también a la aduana. Con respecto a la Administración General de Puertos, vamos a tener horarios las 24 horas del día. Y además vamos a tener una bonificación para horarios no picos. Aquellos camiones que arriben o partan del puerto de la ciudad de Buenos Aires entre 11 y 16 horas. Y entre las 23 y las 6 a.m. van a tener una bonificación de 200 pesos en la tasa de las cargas que deben pagar cuando ingresan al puerto de Buenos Aires. Esto no es una restricción. Esto es una medida de desestímulo y de fomento vinculada a que no ingresen en las horas pico los camiones, vuelvo a repetir, de gran porte categorizados por los peajes en la categoría 5, 6 y 7. La medida creemos que va a generar un ordenamiento muy importante en el tráfico. Va a achicar los tiempos de ingreso a la capital federal, como así también los tiempos de salida de la capital federal a los miles y miles de argentinos que vienen todos los días a trabajar acá. va a bajar la cantidad de siniestros viales. Por supuesto que va a haber un menor costo de combustible porque va a ser mucho más eficiente el tiempo del viaje. Menos horas hombres de trabajo. Y por supuesto menos contaminación ambiental. Vuelvo a repetir, es una decisión que se va a implementar a partir del 1 de febrero. Y es en beneficio de los automovilistas que hacen uso del mismo como uso particular, como así también del transporte de cargas.